Muy bien, vámonos a nuestra siguiente entrevista en esta mañana y me da mucho gusto saludar al doctor Rodolfo de la Torre, él es director del programa de desarrollo social con equidad del Centro de Estudios Penosa Iglesias y una de las voces que más sabe de estos temas sin duda en México. Doctor, qué gusto saludarlo como siempre, muy buen día. Muy buen día Mario, un gusto estar con ustedes. A ver, una de las preguntas que nos hemos hecho es cómo impactó en términos de pobreza el 2020 y es una pregunta que busca reflejar tanto la pandemia como el frenón que se le puso a la actividad económica y ustedes justamente acaban de presentar datos que nos hablan del tamaño de la caída, doctor. Efectivamente, bueno, el efecto sobre la pobreza viene de varias fuentes. La primera, habría que enfatizarla, es que casi una cuarta parte de la población económicamente activa, es decir, de aquellos que están dispuestos a trabajar, fue retirada de las ocupaciones o se desanimó para obtener un empleo o terminó con una ocupación no remunerada. Eso ya es un golpe muy fuerte para todos aquellos que quieren participar en el mercado de trabajo. Ahora, en términos específicos sobre la pobreza, lo que encontramos es un aumento en la pobreza, de hecho, un nivel de pobreza ligeramente más alto al que encuentra el Coneval y esto se debe a que nosotros seguimos a lo largo del tiempo a las mismas personas, mientras que Coneval va tomando fotografías de distinta población y terminamos en 2020 con cerca de 44% de población pobre, cuando se inició el 2020 con alrededor de 40%. Esto lo que nos lleva es a que tengamos un aumento de la pobreza de alrededor de 2 millones de personas, pero lo que es más significativo en nuestro análisis es que personas que no eran pobres, que no habían sufrido a lo largo del tiempo una situación de pobreza, 13 millones de ellas cayeron en pobreza. ¿13 millones de personas que no eran pobres cayeron en pobreza el año pasado? Exactamente, pero al mismo tiempo, más de 10 millones superaron la pobreza y esto sonará extraño, pero la razón es que la pandemia tuvo efectos muy diferenciados sobre la población y permitió que algunos pudieran cruzar la línea de pobreza mientras que otros la cruzaran, pero en sentido inverso. A final de cuentas, el saldo es negativo y muy preocupante. Ahora, en este proceso, ¿qué peso tuvo la respuesta del gobierno? Y pienso en los programas anunciados, en la entrega anticipada de algunos programas sociales, que fue el acento que puso en el gobierno, en algunos casos los créditos de 25 mil pesos. También hemos escuchado a quien ha señalado que el monto que ha destinado al gobierno mexicano fue mínimo, mínimo en serio, pues, incluso comparado con otros países de América Latina, no solamente ya piensa uno Estados Unidos o Europa, sino con el propio América Latina. ¿Cómo vio esta parte de la respuesta y qué impacto tuvo en esto, doctor? Desafortunadamente, la respuesta fue bastante magra. Con esto quiero decir que menos de un punto del Producto Interno Bruto se dedicó a atender los efectos de la crisis. Ocupamos de los últimos lugares en recursos frescos que se dedican, pues, a atender los problemas de desempleo, de caída de las remuneraciones, de pobreza en general, derivada de la pandemia. Se calcula que si el gobierno hubiera dedicado, el gobierno federal, entre un punto adicional del PIB y tres puntos adicionales del PIB, pues se hubieran revertido, no la situación misma de desempleo, caída de las remuneraciones laborales, pero sí los efectos de esto. ¿Por qué? Porque se hubieran recibido ingresos, ya sea para solventar necesidades durante la pandemia o para conservar el empleo en micro, pequeñas y medianas empresas. Así es que el gobierno quedó a deber notablemente en este aspecto. ¿Qué podemos esperar en términos de la recuperación de estos millones de personas que están por debajo de la línea de pobreza? Sobre todo, dado lo que estamos viendo ya en este arranque del 2021, hoy los datos sobre el enero, dice, no recuerdo si es el financiero, creo que es el que tengo aquí a la vista, de cómo enero, dice, economía tuvo el peor enero en 12 años. Es la mayor caída para el mismo periodo desde el 2009, la actividad de la economía. ¿Qué podemos esperar entonces sobre la recuperación de estas personas dado el arranque de este 2021? Bueno, ya ha habido una pequeña recuperación, se ha regresado a niveles de pobreza semejantes a los que existían justo antes de la pandemia, pero esto significa que se borró el progreso que se tuvo anteriormente, porque de 2018 a 2019 se registró una pequeña caída de la pobreza. Bueno, regresamos a condiciones anteriores del inicio de la pandemia, pero ese progreso ya se perdió. Ahora, para hacia el futuro, el problema que tenemos es que el mercado de trabajo se recupera muy lentamente y con empleos que no son de la misma calidad que los que existían antes. Y esto, dada la experiencia que se ha tenido en situaciones semejantes, pues nos habla de una recuperación que tomaría de tres a cuatro años, quizás un poco más, lo cual significaría que al final de esta administración pues tuviéramos apenas la restitución de las condiciones que se perdieron. Rodolfo de la Torre, buenos días. Los saluda Alexia Guindi. ¿Todavía hay algo que pueda hacer el gobierno para acelerar esta recuperación de la pobreza? Sí, qué bueno que hace esa pregunta porque la recuperación va por dos frentes. Primero, aliviar los efectos, dado que era inevitable la disrupción de la actividad económica y eso pues ya no se hizo, pero ahora que empieza el proceso de vacunación y que se puede gradualmente ir regresando a ciertas actividades, hay que impulsar la actividad económica. Desafortunadamente, tampoco se están dedicando recursos a esta recuperación y se requeriría, por ejemplo, pues dar facilidades a las micro, pequeñas y medianas empresas con algún tipo de crédito fiscal o de seguridad social para que volvieran a generar el empleo que hace falta. Pero no tenemos esta perspectiva por parte de las autoridades. De hecho, pues hay un poco la idea, hay mensajes que van en el sentido de que, pues, lo que gasta Estados Unidos lo captaremos indirectamente nosotros, ya sea a través de remesas, ya sea a través del impulso que tenga la economía mexicana por la recuperación de Estados Unidos. Pero esto es dejar en manos externas algo que está todavía en nuestras posibilidades y que requiere un esfuerzo decidido, no como el que desafortunadamente se está haciendo. Bueno, pues, doctor, yo le agradezco mucho esta oportunidad de conversar. Un gusto haber estado con usted. Gracias. Es el doctor Rodolfo de la Torre.